A nuestra muy merecida luna de miel Y cotorros no se preocupen ya dejamos adelantada toda la programación de los días que vamos a estar fuera Y además se le va a estar mandando a Jerry algo de material que vamos a levantar en este viaje Pero ese es para el exclusivo Que si quieren pues bueno denle swipe para esta historia y suscríbanse Uff van a estar escuchando esos uffs bastante estos días que vienen amigos Uff número uno Aitina Una chuladita Uff número dos bueno una habitación muy bonita Uff número tres nunca puede faltar el detallito cada que llevo a algún lugar Porque mi agente de viajes es lo máximo Es mi mami Uy no mami la delicia Ay amigos esto esto es casi que la razón por la que insistí tanto en que vinieramos a Istambul El baklava es una es un postre que no es por nada Pero en postre si creo que nos parten el hocico amigos O sea nosotros estamos muy cabrones para varias cosas Pero esto es un puto manjar Y el uff que me faltaba Uff una vista al bósforo amigos esto es lo que divide la parte asiática de la europea Istambul está en dos continentes a la vez Nosotros estamos del lado europeo O sea aquí Y por nosotros me refiero a ustedes y yo Porque yo siento que están aquí conmigo Y ese es el lado asiático No No ¡Gracias!